Bueno Méndez, te vimos muy bien el otro día en el partido frente al Rave Vallecano y fuiste elegido el mejor jugador para la afición. ¿Hasta qué punto eso te refuerza a ti y te agrada que hayas sido elegido por la afición el mejor del partido? Sí, me sentí muy bien. Estoy muy contento de que el equipo ganara 3-1 contra el Rave Vallecano. Te vimos muy fuerte y muy activo, muy participativo. Como que te vimos con más ganas que nunca, es mi sensación. Era tu primera titularidad en casa. ¿Eso también te ayudó a dar tu mejor versión? Sí, sí, sí. Es un buen partido para mí. Muy buenas sensaciones para jugar el primer partido a domicilio. Es muy característico. Es rápido, más fuerte para ganar uno contra uno. ¿Qué partido imaginas el del domingo ante el Real Betis, Méndez? Porque es un equipo muy fuerte, sobre todo en casa. Y un estadio especial. No sé si tú evidentemente no habrás jugado ningún partido allí, pero el Benito Villamarín en el estadio del Betis es un gran campo. Contra un buen equipo. ¿Qué partido crees que pueda haber? Sí, el Betis es un gran equipo. Domingo estará un partido mucho difícil para todos los equipos. Yo creo que el equipo tiene mucha confianza para ganar al Betis domingo. Hace dos semanas el partido era... Nadie quería jugar allí, en Sevilla. Y ahora parece en la afición que incluso podéis ganar. Podéis dar... Aquí en España decimos la campanada. Podéis dar la sorpresa. ¿Cómo cambia el fútbol la mente, no? Una victoria. Bueno, sabemos que es un equipo muy complicado, tanto ofensivamente como defensivamente, pero vamos a ir con nuestras armas y a intentar dar la campanada. Méndez, hola. ¿Cómo estás viendo la categoría, la primera división en España? Es una buena liga, muy rápida. Los jugadores son más fuertes, con físico y es una liga muy rápida. Hola, Méndez. ¿Qué crees que ha cambiado en el equipo o en el vestuario de esa derrota tan dura y complicada en Bilbao a la victoria tan importante del sábado pasado contra el Rayo Vallecano? Bueno, yo pienso que al final el fútbol te da que cada semana hay partido y, bueno, durante esa semana trabajamos duro, se trabajó muy duro y conseguimos un buen resultado contra el Rayo. Méndez, eres muy amigo de Touré, del Bilal. Por el idioma, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo? No, sí, Bilal es mi amigo. Está muy bien. Estoy muy contento que el otro día Bilal marca su promedio goles. El vestuario, aparte, no por la amistad. ¿Qué jugador te está sorprendiendo más de tus compañeros? ¿Algún jugador que te haya sorprendido el buen nivel que tenga de juego futbolísticamente? ¿En el Almeria? Sí. No, todos los jugadores son buenos. Es un equipo... ¿Cómo se llama? ¿Genial? Genial. Es un equipo genial. ¿Tienes algún estadio para esta temporada como objetivo de jugar? ¿Alguno que te haga especialmente feliz jugar en un campo aquí en España? No, no. No hay un estadio para jugar. Va a haber muchísimos aficionados de la Almería en Sevilla. Se van a vender casi 500 entradas. Ayer había gente desde las 5 de la mañana esperando para comprar una entrada para ir a Sevilla. ¿Qué le dirías a la afición? ¿Qué le dirías a la afición y a la gente que va a estar allí animando en Sevilla el domingo? Gracias a todas las afecciones. Y nosotros iremos el domingo para ganar el partido por él. Mendes, ¿qué te parece, qué te está pareciendo, ya llevas unos días aquí, la ciudad, la afición de la Almería? ¿Estás feliz aquí en Almería? ¿Estás a gusto? Sí, estoy muy feliz. Es una ciudad pequeña. Más gente viene al campo y me gusta más el campo de Almería. Una pregunta más. Lo concubrimos. Ya para terminar, en ocho días vais a jugar tres partidos. ¿Cómo lo afrontáis? ¿Cómo lo preparáis? Sí, la semana próxima es una semana a jugar tres partidos. El primer partido es Betis y nosotros concentramos con el partido de Betis y después del partido de Betis nosotros concentraremos contra el partido de Girona.